Voy a mi casa, agarro el plato, cuchara, sensato, pongo la leche en el plato, me lo tomo, sabe muy rico, el cereal me lo voy a comer, alimentarme lo tengo que hacer, pero es malo, esa leche, hay que educarse sobre lo que hay que comerse, más frutas y verduras, más frutas y verduras, más frutas y verduras, más frutas y verduras.